¿Qué pasa, baby? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Siguiendo algo? Déjame quitarme un poco. ¿Algo de la exposición? Bueno, sí. Alguien que... que me escribió un amigo... unos amigos que no veo hace muchos años y uno se comunicó con los demás y me escribieron. Estoy respondiendo. Dándole las gracias por las buenas vibras. Mire, ¿cómo va la exposición? Está bien, caminando. Muchos detalles que resolver. Y estoy en esas ahí... un poco nervioso y asustado, pero... eso es parte de la juega. Si uno se tira más... una maroma así, eso es parte de... ¿Por qué está nervioso y asustado? No, no, porque uno le da... el culillo, el... el cosquilleo ese... de que la cosa quede bien, ¿tú sabes? Este... a eso que es normal. Creo yo, sí. Es normal. Sí, es normal. No, 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 no. No, no, no. No, no. Eres que la... No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.